En donde estamos invitando a la gente a nuestro yogatón, la idea es el próximo 25 de noviembre, en punto de las 8 y media de la mañana, convocar a la gente en el Hotel Villas Arqueológicas, donde esos días estará el ya muy conocido sagrado mercadito instalado ahí en el Hotel Villas Arqueológicas y la intención es que por lo menos reunamos a mil personas tomando una clase de yoga. No necesitamos ser expertos, no necesitamos ser muy conocedores, o sí, no importa, la idea es sumarnos a hacer algo, en este caso algo saludable, ahorita Israel nos va a platicar.